En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Para el cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, la jornada en Morelia comenzó desde temprano, en el sexto día del Festival Internacional de Morelia. En las primeras horas atendió entrevistas privadas y el Hang-O en vivo en el histórico Conservatorio de Música de las Rosas. Un par de horas después ya lo esperaban fotógrafos y seguidores. Salió sin hacer declaraciones y con el tiempo contado para comer y asistir a su siguiente compromiso. En el centro de convenciones de Morelia, cientos de fans que se convirtieron en miles iban formando una larga fila para ganarse un lugar a la conferencia magistral que ofrecería ante un lleno total. Lo único que tú quieres hacer es un cine bello, sublime, que lleve a las personas a encontrarse, a ser ellos mismos y que adopten la creatividad que tú has encontrado después de años y años de batallar. Eso es mi conferencia. No tengo más que decir, ya resumí toda una vida. Ahora sí que... Jodorowsky tomó asiento y se dispuso a atender a gente que fue a verlo esperando un autógrafo y un saludo de este talentoso hombre. La jornada aún no terminaba y en la noche aún faltaba la presencia de todo el talento en la alfombra roja de La Danza de la Realidad, donde el cineasta de culto se acercó a platicar sobre la actualidad del cine. ¿Qué opinas del Festival de Morelia, que opinas de la ciudad? Es uno de los mejores que he visto, te lo aseguro. ¿Qué le pareció la película de gravedad de Alfonso Cuarón? Es un despliegue técnico asombroso. ¿Y la actualidad del cine mexicano y del mundial también? El mundial está hecho una porquería. El cine americano infecto. ¿Qué rescata del mexicano? ¿Hay algo que rescatar? Bueno, ahí tienes a muchos, los nuevos, Cuarón y todos los otros, ¿no? Si algo va a salir del cine es aquí. Está bueno. El elenco de La Danza de la Realidad se hizo presente. El tarotista, terapeuta, psicomago, dramaturgo, entre otras, se quedó solo un momento en la función de su película. La jornada previa había sido extenuante desde las primeras hasta las últimas horas, pero dejó a su hijo Brontis, protagonista del filme, para que respondiera a todas las interrogantes al término de la cinta. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.